Bien, acá sospechaba que Bruno me estaba haciendo infiel. Bueno, sí, te sabes el cuento, ¿no? Entramos a este hotel y lo encontramos muy bien acompañado. Ay, no, Bruno siempre ha sido así. Mujeriego, descarado, infiel. Bueno, siempre fue así porque pues conmigo ya se tranquilizó. Qué bien. Yo sé que a veces soy muy celosa, pero es por eso, ¿sabes? Pura inseguridad, porque lo conozco y porque sé lo que ha hecho. Pero me ha demostrado que es un hombre maravilloso y lo más importante es un hombre muy fiel. Me alegro que así sea, Liana, de verdad. Pero lo que es que yo me muero si algo le llega a pasar a Bruno. Yo te juro que yo me muero, o sea, yo no podría con algo así. No, no, no. Yo no podría, Pene, si algo le pasa a Bruno. No, tranquila. ¿Qué vamos a hacer? No, no le va a pasar nada. ¿Ustedes todavía despiertas? No, ya nos íbamos a dormir. A ver, pero ¿quién puede dormir llorando así? Liana, por favor, te he dicho que Bruno va a estar bien. Acuéstate a dormir de una vez. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Gracias por ver el video.